¿Qué es lo que han sacrificado? De verdad que haya sido, entre comillas, un sacrificio para poder cumplir sus sueños. El sacrificio es cuando se afecta a los seres que amamos, al no poderles dedicar tiempo a los seres que nos quieren y que queremos, que es la familia, principalmente los que tienen ya un esposo, una esposa, los que tienen hijos. Yo creo que todos coincidimos de que es el tiempo y el tiempo que uno sacrifica de no estar con sus seres queridos. La pregunta es esta, ¿vale la pena? Es complicado. Creo que sí viene ese corte de generación en generación donde hay adultos que no saben comunicarse, o sea, que no se atreven a decir, oye, simplemente dame un abrazo, oye, te extrañé, oye, esto, ¿no? O ven a papacha, hazme tu ojito. Hay adultos que no lo dicen y nosotros como hijos sabemos muchos que no sabemos ya descifrar. Nunca estamos conformes. Creo que nunca estamos conformes. Creo que el artista, el doctor, el futbolista, la persona más exitosa, la que parece que lo tiene todo, creo que no está conforme tampoco. Tanto los padres necesitan la atención de sus hijos y viceversa, ¿no? Los hijos también necesitan la atención de los padres. Un artista como Ángela y muchos otros artistas que no han tenido la oportunidad de que el público las conozca. Y se merecen, porque de verdad son temas muy importantes que afectan a la sociedad. Cada día es un parteaguas. Al rato explicamos que es un parteaguas. Hoy no va a ser la excepción, ¿ok? Y para eso le vamos a solicitar a Ángela que comience cantando una canción que le voy a pedir. Habla de felicidad. Vamos a hablar de la felicidad. Entonces, ¿cuál de tus canciones se apega más a la felicidad? ¿No solo le tira a los hombres? No, vea, escuche esta. ¿Sabes o te la digo? Pues dime cuál. ¿Renacer? Ya sabía, resucitar. Resucitar, vaya. Venga. Hoy salí de casa al mediodía y me he encontrado una sonrisa bajo gotas de cristal. Llueve es un presagio, tu osadía es el pecado que me incita y solo pienso en platicar. Tomo de la mano esa mirada que hipnotiza, doy un paso y tú echas cuatro para atrás. Digo, quiero conocer tu vida y entre mí desde hoy es mía vuelvo a verte titubear. Ya los dos metidos bajo techo ¿quién va a hablar? Se me ocurre a mí primero acabo de resucitar. Háblame de ti sin intención de molestar de tus miedos, tus manías, de tu forma de besar. Mientras tanto yo prometo estar callada, estarme quieta, estar en calma y no dejarme involucrar por esas ansias de embriagarme de tu imagen, de esa voz que se confunde con la brisa un par de lunas, la dulzura de tu risa. Dime de todos tus gustos, quiero ver si tengo opciones de colarme entre tus sueños, de ser de tus emociones. Digo, ¿qué es lo que te fastidia? Yo tarea, ¿por qué no llores? Desde hoy no sé de imposible es aún sin saber tu nombre. Que no pase por tu mente y que me aburres corazón. Que si se le va la vida en escuchar volvería a resucitar. Ahí es donde aplaudimos. Ahora, ¿por qué el tema resucitar, Rossi, Juan Carlos, señor David y Ángela? Porque el día de hoy de lo que vamos a hablar es de los sacrificios que tenemos que hacer para poder lograr cumplir nuestros sueños. ¿Qué es lo que han sacrificado? De verdad que haya sido, entre comillas, un sacrificio para poder cumplir sus sueños. Empiezo yo. Tiempo con mis hijos y con mi familia. Soy una mujer que amo estudiar. Amo, o sea, fui a la universidad y luego a la escuela de leyes y luego estudié en el estudio bíblico. Y cuando estás estudiando, ya sea en clase o para hacer la tarea, pasé como tres años sin poder ir a una fiesta familiar porque tenía que entregar la tarea. Y eso aún me recuerdo. Eso hace unos 6, 7 años y todavía me acuerdo el tiempo que perdí con mi familia. Que eso para mí, eso sí era sacrificio. Pues en la vida yo creo que tienes que sacrificar bastantes cosas. Fíjate que para mí, para mí, el tiempo, el tiempo que a veces, no sé si sea sacrificio, ¿no? Pero de tener una novia, que le tienes que dar tiempo, que tienes que estar con ella o una esposa, lo que sea. A mí me encanta lo que estoy haciendo ahorita. Entonces, digo, ¿sabes qué? Ahorita novia no, ¿verdad? Porque tengo que tener el tiempo, sacrificarme y no sacrificarte, sino que lo haces, como decía, no es algo que digas tú, ay, me estoy sacrificando, estoy bien fregado. No, porque lo haces con gusto, lo haces con amor. Entonces, no es tanto sacrificio. Es como no lo puedes hacer porque estás haciendo algo que te gusta más. Exactamente, exacto. O sea, ahorita yo lo que estoy haciendo, ahorita, ahorita, bueno, estar aquí sentado, pero lo que estar haciendo, a mí me encanta más que si tuviera así un compromiso con una novia que dijera, hey, ¿a quién les vas a llegar? Mira, ahora es sábado, no tienes que salir y que todo es... No, no, eso está súper aburrido. Creo que coincido, el sacrificio es cuando se afecta a los seres que amamos, ¿no? Al no poderles dedicar tiempo a los seres que nos quieren y que queremos, que es la familia. Principalmente, bueno, los que tienen ya un esposo, una esposa, los que tienen hijos, pues, creo que es aún más arraigado ese sacrificio, ¿no? En mi caso, también ha sido eso, la familia, ya saben, él no puede ir a fiestas o el preferir quedarme a estudiar, quedarme a grabar, quedarme a editar un video, a subir una canción que irme a una fiesta. Ese tipo de sacrificios que a lo mejor, claro que a mí me afectan porque obviamente yo quisiera también convivir con la familia, pero creo que es más sacrificio de la familia el no contar con la presencia de uno, ¿no? Porque finalmente, en mi caso, yo estoy luchando por un sueño y yo sé que cada cosa que hago es con un objetivo, pero ellos a lo mejor me apoyan, pero no lo alcanzan a ver a ese punto, al punto que yo lo anhelo, que yo lo quiero, ¿no? Y a lo mejor es más sacrificio para ellos que para uno mismo. Como decía Rosy, cuando lo haces con pasión, con ganas, pues no, no te sabe a sacrificio. Es solamente esa parte, la parte emotiva, la parte familiar, la parte de los seres que te quieren, lo que creo que sí se sacrifica un poco. Yo creo que todos coincidimos, ¿no? Que es el tiempo y el tiempo que uno sacrifica de no estar con sus seres queridos, ¿no? La pregunta es esta, ¿vale la pena? Creo que lo que funcionó para nuestra familia, porque pienso en mami y en papi, ¿no? Porque sé que de las personas que he visto que más se han sacrificado en mi vida son mi mamá y mi papá. Mi papá, su tiempo, su... trabajaba muchísimo y mi mamá también. Pero lo veíamos como una familia, estábamos unidos en esa inversión. No era solamente el sueño de papi, era el sueño de mami y papi, que juntos lo iban a hacer. Si era la cantina, el restaurante, el swap me, la disquera, eran juntos, unidos y luego nosotros también nos metíamos. Creo que eso ayudó en que sí valiera la pena, porque mientras mi papá iba creciendo, también íbamos creciendo nosotros con él. Cuando Lupe llegó a ser el artista más vendido al millón, era el éxito de Lupe, pero lo disfrutamos todos. Y eso era muy, muy bonito. En ese aspecto sí vale la pena, sí es el sueño de todos. Lo que creo que no vale la pena, que a veces pensamos, como decía Juan Carlos o Carlos, es necesidad o es sueño. Por ejemplo, hay padres que no tuvieron mucho y que anhelan comprarle la muñeca más cara a su hija. Y lo que la niña quiere es el tiempo. Pasa cinco minutos juega a la cocinita conmigo papi, y eso lo recordará más la niña que la muñeca. Creo que cómo usamos nuestro tiempo es súper importante. Sí, porque las memorias son los que se quedan, no los regalos. A veces los papás no se dan cuenta, o los hijos no se dan cuenta de lo que los papás necesitan. O a veces mensajes indirectos que envían. Es que eso te iba a decir, perdón que te interrumpa Luis, pero en la generación, en mi generación, o sea, y de aquí para los más jóvenes, digo, yo soy joven, pero de mi generación hacia más jóvenes, nos cuesta mucho descifrar ese tipo de mensajes. Nos cuesta mucho trabajo. Yo me he cachado que a mí me cuesta mucho trabajo descifrar ese tipo de mensajes de mis tíos, de mi abuelita, de mi mamá. Es complicado. Creo que sí viene ese corte de generación en generación donde hay adultos que no saben comunicarse, o sea, que no se atreven a decir, oye, simplemente dame un abrazo, oye, te extrañé, oye, esto, o ven a papacha, hazme el peojito. Hay adultos que no lo dicen y nosotros como hijos sabemos muchos que no sabemos ya descifrar. Ahora, lo que decían de los sueños, ir hacia los sueños, si es egoísta o si no es egoísta, hay una problemática mayor, creo yo, que dicen que nunca llegas a la meta, que lo que tienes que disfrutar es el camino y en el camino estamos dejando fuera a la familia, estamos dejando fuera lo mismo, es lo que estamos sacrificando. Entonces, no valdría la pena tratar de incluirlos en nuestro proceso hacia la búsqueda de nuestros sueños porque finalmente los sueños, nunca estamos conformes, creo que nunca estamos conformes, creo que el artista, el doctor, el futbolista, la persona más exitosa, la que parece que lo tiene todo, creo que no está conforme, nunca estamos conformes, entonces, ¿por qué no incluirlos? Necesitamos hacer una ruptura de patrón y la vamos a hacer doble, ¿ok? El ruptura de patrón, ya vemos a Ángela que está preparando y sabe que viene la canción y de qué forma es lo doble, una la canción, la otra es, precisamente estamos hablando de la desatención de los hijos hacia los papás, cuando los papás ya se van, pero hay veces que es al revés, ¿ok? El artista, inconscientemente, ya sea un escritor, un cantante, vaya, escriben o hacen una canción que muchas otras personas se identifican, ¿ok? Y a veces se convierte en canción y hay una muy especial, Ángela, ¿sabes cuál o te la digo? Pídala cantando. Tiene algo que ver con unas cartas. Me encontré las cartas que mi padre le escribió a mi madre en su viaje aquel Me aprendí la línea que decía mi negrita linda ya te quiero ver Le pedía perdón por su manera de mirar la vida por no hacerle bien prometiéndole prometiéndole que cambiaría le contó sus penas le pidió volver Su miedo en letras se convirtió porque en verdad la quería el miedo a nunca ser suficiente pero ella volvió y fueron muy felices o al menos parecía yo que les puedo decir si por mi corta edad poquito comprendía y fueron tan felices que él se marchó aquel día y se perdieron las cartas se murió el amor pero siguió la vida Yo creo que es de ambos lados tanto los padres necesitan la atención de sus hijos y viceversa los hijos también necesitan la atención de los padres en esta parteaguas y que es un parteaguas es un antes y un después y el día de hoy va a ser un parteaguas precisamente ¿por qué? porque vamos a tomar a tocar temas comunes y los vamos a integrar desde 4, 5 o a veces hasta 6 diferentes perspectivas a la misma vez vamos a dar a conocer artistas como Ángela que realmente uno cree igual que Rosy que puras canciones duro y contra bellos pero como ve Rosy hay muchas hay demasiadas canciones en las cuales un artista como Ángela y muchas otras artistas que no han tenido la oportunidad de que el público las conozca y se merecen porque de verdad son temas muy importantes que afectan a la sociedad ¿qué es lo que harían diferente o más bien que les recomendarían que hicieran o que no hicieran las personas que apenas están emprendiendo ese camino? Todos tenemos sueños y vamos a tener sueños siempre tratar de incluir a los seres que nos quieren que nos quieren ver alcanzar nuestros sueños incluirlos en nuestro trayecto creo que algunos muy tarde nos damos cuenta la fuerza que esa ayuda aunque no hagan nada aunque solo estén ahí ¿no? pero incluirlos involucrarlos la fuerza que ellos nos pueden dar para llegar más lejos a lo mejor repito como nunca vamos a llegar a la meta porque siempre queremos más pero ellos nos van a ir empujando más y más y más cuando los incluimos entonces ese sería mi pues no sé si consejo porque no soy quien para dar consejos pero incluyan incluyan a sus seres amados en la persecución de sus sueños e incluyanse en la de ellos porque todos tienen sueños antes de mencionar nuestras redes sociales venga la canción Ángela Hola amor Tan solo quiero oír tu voz Te pido que no cuelgues hoy Y han sido muchas veces Sabes amor Lamento si te lastimé En esto del amor ya ves Soy demasiado intensa O yo que sé Solo estoy Tratando de que puedas entender Que tienes Los ojos más bonitos Que he mirado Los labios más sabrosos Que he besado Las manos que hacen Derretir mi piel Tienes El ángel Que me abraza Por las noches El modo que me encanta Aunque te enojes Por eso es que me tienes A tus pies Nice Bien entregada Ángela Tu red social es Ángela Redes sociales Ángela Fonte O Ángela Fonte Guión Bajo Tu red social es Juan Carlos Juan Carlos Rivera Oficial Y en este game Juan Carlos Rivera Rosy Rosy Rivera Y a veces En Chex Up Soy Rosy Rivera Señor David ¿Cómo le hago En todas las plataformas? Ah sí Bye 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 Yo no sabía Que te gustaban Las canciones románticas Y súper románticas Ese va a ser un tema Para otro video Cuando esté Don Pedro Porque vamos a preguntarle a él Por qué quiso que cantara puras Contra los hombres Porque fue Don Pedro El que me dijo Esas son las que funcionan Porque a nosotros Las mujeres Nos gustan Contra los hombres Las mujeres empiezan a tomar Y luego Sí Empiezan a cantar Ahí viene la basura Algo más que desea opinar Al respecto Señor David No pues ya se me olvidó Lo que te iba a decir Dijiste Fíjate Yo sí tengo una pregunta No 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 Espérate Dijiste Va a ser una ruptura De patrón Sí Doble Sí Yo dije No yo y Ángela Vamos a cantar Ya estaba listo Dije no Ya me salió Con que me callara Esa era mi pregunta Entonces eso Que trae en la mano Señor David ¿Qué onda? Era para cantar Con Ángela Pero no Ya estuvo Le pedimos que cante Al señor David Para que sea Roctura de patrón triple Señor David Cante por favor No no Ya se me olvidó No no Venga 3, 2, 1 Vámonos ¿Cuál? ¿Cómo cuál? Por la única que te sabe 3, 2, 1 Vámonos Mi amorcito corazón Ay no Ya se la sabe Una de Juan Gabriel Una de Juan Gabriel No vale No vale La pena Son muy pocos Besos Para un Enamorador Eso fue Rotura de patrón Con esteroides Mira La cara que hizo Eso Ángela Es muy franca Eso Ángela ¿No te gustó Así como la canta? No Estoy sacando el tono Para acompañarte Con la guitarra No la encontraba No vale La pena Son muy pocos Besos Para un Enamorador Pero no la cambies De tono Uy a ver Ella sí Ya Ya